Ahora nos lo van a poner, no sé si, yo creo que es grabado, no es en directo, pero bueno, cuando quieras, y tendrás cinco minutos como todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María y he estado trabajando en Menorca Excelencia Turística con el objetivo de mejorar la profesionalización en el sector turístico de la isla de Menorca. Como menorquina y como profesional del sector siempre he sentido que le debo algo a la isla, que tengo que devolverle parte de los conocimientos que yo voy adquiriendo a lo largo de mi vida. Y he decidido empezar con este proyecto. Yo confío y creo que la clave para el servicio de calidad, una de las claves es la formación y la educación. Por eso, Menorca Excelencia Turística propone unas jornadas anuales que se realizarían antes de empezar la temporada de verano, en la cual profesionales del sector a nivel nacional e internacional impartirán cursos para todos los profesionales de la isla que se dediquen al sector turístico. Es decir, los cursos se enfocan a todas las empresas que se dediquen al alojamiento turístico, a restaurantes y bares, a agencias de viaje, a empresas de ocio, a empresas de transporte turístico y a las empresas de promoción turística. Y se realizarán a todos los niveles, es decir, desde los altos cargos directivos con talleres de liderazgo, con los jefes de departamento, con estrategias y técnicas de empresa turística, departamento de recursos humanos, marketing y publicidad, comunicación 2.0, técnicas de cocina, innovación en la cocina, para los departamentos de beverage, es decir, cursos de enología y de coctelería sobre todo, luego protocolo en los servicios de los restaurantes, luego técnicas de atención al cliente y idiomas. Con lo de los idiomas serían unos cursos básicos para tener conocimientos de los principales perfiles de turistas que visitan la isla, es decir, inglés, francés y alemán. Como dice Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Menor Castrencia Turística quiere fomentar este cambio, quiere ser el punto de partida en el cual se puedan involucrar a todas las personas que se dedican al turismo en nuestra bonita isla para que sean parte de este desarrollo, para que estén motivados, para que sepan cuáles son los perfiles de turismo, para que sean parte de turistas que nos visitan, para que se puedan adelantar a sus necesidades, para que sepamos qué es lo que quieren, para estar preparados y sobre todo para fidelizarlos. El servicio es una de las claves para que nuestros clientes quieran volver a la isla, necesitamos ser impecables en el servicio, necesitamos tener empatía con nuestros clientes, entenderles, todas las culturas son diferentes y si queremos generar negocio y si queremos estar preparados para esta gente que viene, para estos nuevos perfiles emergentes de turistas que tenemos, tenemos que conocerles, tenemos que saber exactamente cuáles son sus expectativas para cumplirlas con creces. Las empresas que se inscriban a las jornadas podrán pasar a formar parte de la segunda fase de mi proyecto. Keep you informed, CUI, es un modelo de negocio que he desarrollado fijándome en una empresa muy exitosa de Dubai y que ahora se está expandiendo a Middle East y a África, que a lo que se dedica es a agrupar empresas de servicios, de ocio y turístico y ofrecer promociones especiales de estas empresas. Con esto lo que quiero hacer es incentivar el negocio en temporada baja para la gente que vive en Menorca y por otro lado crear un canal de comunicación, de publicidad y marketing muy potente para todas las empresas existentes para poder alcanzar a los turistas que vienen a la isla y por otro lado segmentar su clientela. Keep you informed tendrá una plataforma online muy fuerte en la cual se hará publicidad de sus promociones especiales. Con esas promociones especiales, ¿qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, un 2x1 alquiler de bicicletas, un 2x1 en entrantes, en una cena, un plus de seguro a todo riesgo en un alquiler de coches, un acceso gratuito al spa en una reserva de hotel. Con estas pequeñas promociones, estas pequeñas ofertas, la gente, sobre todo la gente de Menorca, que a lo mejor ya que estamos en una época un poco difícil de crisis, no quieren salir, no quieren hacer mucha vida social, queremos incentivarlo dándole estas posibilidades. Entonces en vez de decir, no me lo puedo permitir, dicen, bueno, vamos, lo pagamos a medias y por lo menos podemos disfrutar de una bonita tarde en el camino que vais en bicicleta, ¿verdad? Aparte de esto, la plataforma Cui será un punto de búsqueda y un punto de encuentro de información turística de todas las empresas de la isla que estén en Menorca y que estén en Cui para los turistas que van a presentar. Bueno, al menos no se habrá enterado. Venga, el siguiente es My Booking. My Booking es un proyecto que nos presenta Juan Gil. Juan, cuando quieras, cinco minutos. Todo el mundo tiene camisetas hoy, ¿eh? Este es para pasar, ¿no? Hola, buenos días. Vengo a presentar My Booking. My Booking es un motor de reservas en la nube. Llevo tres años dando servicio a empresas dedicadas al turismo aquí en la isla, tanto de alquiler de coches como de alquiler de apartamentos. Entonces, con toda esta experiencia y con todo este conocimiento, decidí crear una plataforma para que las diferentes empresas puedan realizar todo el proceso de captación y gestión de reservas a través de la nube. Entonces, es un motor de reservas que, claro, no requiere instalación. Una de las ventajas que tiene es que no requiere ninguna instalación. Está en el cloud. A partir de las necesidades de la empresa configuramos el servicio. Tenemos un proceso de acompañamiento en el cual analizamos qué productos quieren ofrecer, los precios, y los preparamos para que salgan en línea. Es multisectorial, no estamos especializados en una única área, porque hasta ahora realmente mucha parte del tema de alquiler o de alquiler turístico estaba relacionado con el sector de la automoción y el sector hotelero. Nosotros queremos llegar más allá de esos sectores, queremos acercarnos a las pequeñas empresas que ofrecen diferentes servicios de aventura, de alquiler de bicicletas, etc., etc., para poderles ofrecer todas las herramientas que tienen las grandes empresas y que ellas las puedan aprovechar. Se integra en páginas web existentes o puede funcionar como un sistema independiente. Hoy día, el 80 o 90% de las empresas tienen su página web. Entonces, no les puedes ofrecer crear una página web desde cero, sino que lo que pretendemos es que ellos tienen una web corporativa, quizás tienen un e-commerce, y nosotros les ofrecemos una plataforma a través de la cual puedan realizar el alquiler turístico. Y por otra razón, requiere una inversión mínima. Crear un sistema de reservas a medida, podemos estar hablando de un proyecto de 8.000, de 10.000 euros. Con MyBooking puede salir con un presupuesto menor a 1.000 euros durante el primer año. Y a partir del segundo año puede estar pagando 350 euros la configuración mínima. O sea, que no es ninguna excusa el hecho de decir es que no tengo presupuesto, es que no me lo puedo permitir, es que no sé si se me va a adaptar, si lo voy a conseguir rentabilizar, porque realmente conocemos las empresas pequeñas, sabemos las necesidades que tienen y queremos ofrecer un producto que sea competitivo para ellos. El sistema de reservas, prácticamente lo que nos hemos enfocado es en dos procesos, el proceso de captación y el proceso de gestión. Hoy día el proceso de captación es muy importante, porque muchas de las empresas están muy bien posicionadas en Google, pero quizás al hecho de tener el sistema de reservas por teléfono, no están consiguiendo materializar suficientes reservas. Lo que nosotros queremos hacer con esto es que el proceso de reservas sea muy fácil y sea muy ágil, de manera que rápidamente puedan conectar con sus clientes y el cliente pueda formalizar la reserva. Como comentaba el compañero, la gente está mirando 8 o 10 páginas web hoy día al mismo tiempo antes de decidirse a contratar. El hecho de tener el sistema de cobro online en el mismo proceso permite conseguir cerrar la reserva, porque el proceso manual, muchas de las empresas siguen funcionando con un proceso manual en el cual el cliente llama por teléfono, hace una transferencia bancaria y se están perdiendo entre 4 y 5 días para poder llevar el proceso. Nosotros queremos simplificar todo este proceso y organizarlo como lo hacen en otro tipo de negocios y adaptarlo a negocios diferentes. Y luego la parte que es muy importante y es la parte que estoy desarrollando últimamente, que estoy más enfocado en esta parte, es toda la parte de gestión de reservas. Hasta ahora, muchas de esas empresas que realizan reservas online, lo que tienen es, bueno, hacen toda una serie de herramientas manuales para poder gestionar el ciclo de las reservas. Las reciben por teléfono, las anotan en una hoja, gestionan Google Calendars o hacen un Excel con toda su planificación, reciben los correos, verifican todo el tema de los cobros y les está quitando demasiado tiempo de lo que es su trabajo, que es poder servir el producto a sus clientes. Nosotros por eso nos hemos enfocado en el sistema en el que se puede configurar todos los procesos, en el que disponemos de herramientas de planificación y de gestión de recursos y además tenemos herramientas para el análisis y estadística. Analizamos, recogemos muchísima información, tanto en Google Analytics como en el comportamiento de la web, para que ellos puedan tener un conocimiento de qué clientes me están llegando, a qué horas me llegan, qué tipo de información buscan, por qué abandonan el proceso de reserva y con toda esta información ellos puedan tomar decisiones para conseguir... Para, me ha faltado la para, para conseguir algo. Venga, pueden entrar en mybooking.com, también lo encontrarían. Vamos al siguiente proyecto que es otro de los finalistas del concurso Innoven, por lo tanto estamos en el segundo que habrá que votar y es un proyecto que no tiene nombre, pero es una descripción del proyecto, es una cubierta captadora de lluvia, rocío y destilación de agua, que parece una receta, pero es un tema de arquitectura que nos la presenta esta arquitecta de Barcelona. Cuando quieras. Muchas gracias. El proyecto se llama Drops Roof, os voy a explicar ahora en qué consiste. Actualmente el abastecimiento de agua se está volviendo uno de los temas más importantes en el mundo, ya que aunque parezca una contradicción, el agua es una de las fuentes más abundantes en el planeta. El problema es que el 97% de este agua es salada, solo el 3% es dulce y solo el 1% es accesible. Pietro Laureano resumía esto diciendo que si tuviéramos todo el agua del mundo en una botella de 5 litros, solo un dedal sería potable y solo una gota sería accesible. Esto sumado al cambio climático que está reduciendo las temperaturas y está aumentando las temperaturas y reduciendo las precipitaciones, parece que la crisis del agua cada vez es más inminente. Esto se ve acentuado sobre todo en las islas del Mediterráneo, como pasa en Menorca, ya que con un crecimiento demográfico junto con un estrés hídrico que se produce en verano, hace que haya una sobreexplotación de los acuíferos y por lo tanto tenemos que buscar una solución a este modelo hídrico y esta solución podría ser Drops Roof. Drops Roof consiste en una cubierta que combina la captación de lluvia, rocío y destilación. Entonces por el día se destilaría el agua, por la noche se captaría el rocío y si lloviera también se captaría este agua. Entonces Drops Roof trabajaría las 24 horas del día de forma pasiva. Consiste en una cubierta de vidrio que ayuda a captar la lluvia y el rocío por el exterior y por el interior hay unas bandejas que junto al aislamiento y los reflectores hace que se produzca un efecto invernadero por el sol y que se va por el agua, se condensa en el vidrio y se puede recoger en un depósito. Este agua podría provenir tanto de las aguas grises de la vivienda, de los acuíferos salinizados o también del agua del mar. Se bombearía hacia la cubierta con una placa fotovoltaica y este agua limpia se podría volver a utilizar para agua doméstica, agua de boca o agua caliente sanitaria por su adecuada temperatura. Además se podrían llegar a cerrar los ciclos de agua grises e incluso el agua sobrante limpia se podría utilizar para volver a recuperar los acuíferos salinizados. Pero estudiamos cada técnica por separado. Vemos que las precipitaciones en Menorca son muy estacionales, por lo que tenemos un periodo muy seco en verano. Por lo tanto no cubriríamos la demanda de agua para estos meses. Pasamos a explicar entonces la captación de rocío en Menorca. Vemos que en Menorca la captación de rocío se da la mayoría de noches. Aunque vemos que el total es de 20 milímetros al año que comparado con los 613 de lluvia puede parecer insignificante, pero si nos fijamos en los meses de verano la captación de rocío triplica la captación de lluvia. Pero aún así no sería posible cubrir la demanda exigida. Por lo tanto vamos a analizar la destilación de agua. Vemos que para que se destile el agua lo más importante es la radiación solar, que justamente se da en los meses de verano. Por lo tanto tendríamos más destilación en estos meses que es donde necesitamos el agua. Para comprobar esto hacemos un análisis en Esmercadal, un análisis hídrico. Planteamos tres casos. En el primer caso planteamos cubrir todas las cubiertas de Esmercadal con Drops Roof. Lo que vemos es que necesitando una demanda de 70 litros habitante y día, con esta solución tendríamos un excedente de agua, nos sobraría agua. Por lo tanto el segundo caso es que cubierta necesitamos solo para cubrir la demanda de 70 litros habitante y día. Y vemos que solo necesitamos el 45% de las cubiertas. Aquí vemos que también solo con 22,5 metros cuadrados cubriríamos la demanda de 70 litros por un habitante. Y bueno, este proyecto va orientado a toda la gente que quiera ahorrar tanto económica como energéticamente. Y bueno, se orientaría a la gente mediante talleres, medios de comunicación. Esto crearía bastantes puestos de trabajo en diferentes ámbitos. Y hay una cosa muy interesante que es que el ahorro de energía y de agua pagaría la inversión del producto. Al final, en los años, con el ahorro el producto saldría totalmente gratis. Pero para ello tendremos que hacer alguna construcción de un prototipo piloto para ensayar este producto. Bueno, en conclusión... Gracias, gracias Elisabeth. Drops Roof se llamaba, ¿eh? A mí no me habían dado un nombre. Drops Roof, lo siento. Bueno, y ahora el último proyecto antes de ir a desayunar. Os invitamos a desayunar y todo. Que se llama... Bueno, ya lo habéis pagado. Own Jest. Own Jest, que es un proyecto que nos presentan ahora... Si nos presentan, si les ponen un micrófono, ¿no? Recordad que el proyecto de Elisabeth es tan bien finalista como el de PhotoPills. Y luego después conoceremos el de Weather for Guest. Bueno, cuando queráis, cinco minutos. Ahora sí. Bueno, parece que hay problemas técnicos si no pueden poner mi presentación. Si no, si no, yo la tengo en el móvil y me espabilaré como pueda. No te los contamos estos minutos, ¿eh? De aquí no. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas tú? Luis Gómez. Ah, no, digo para que la gente lo sepa. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico al desarrollo de software para empresas. Muy bien. Y hoy venimos a presentar un producto que se llama Own Jest, que está especialmente dedicado a autónomos y asesorías. Y bueno, si sale la presentación lo haremos con un poquito más de rigor. Muy bien. Pero bueno, si no, ya lo digo, cojo el móvil y voy siguiendo la disposición con el móvil y ya está. Todo tranquilo. Por mí podemos... Si no, yo creo que sí que lo van a solucionar, ¿no? Estás casado, ¿no? Aquí hay sitio, para los que estáis de pie, digo, porque esto parece que sea mi casa, pero está lleno de sitios vacíos y... El proyecto bueno ha de ser porque está generando expectación. Espero que sí sea. Sí, ¿no? Vale, pues mira, vamos a hacer un cambio. Cambiamos desayuno por Own Jest. Vamos a desayunar y cuando vuelva, él, ¿vale? Venga, 20 minutos, ¿eh? Para desayunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!